Tiago Reis, de Radio Estatiaia. Acá, Tiago Reis, de Radio Estatiaia. Me pareció muy claro que hoy se enfrentó un equipo en construcción contra un equipo ya preparado, formado, con ideas de juego más claras. Y dentro de esta construcción parece un equipo que sufre mucho, sobre todo para salir jugando, para crear jugadas, en este último tercio. Entonces, ¿cómo evaluás el empate y cómo evaluás esta cuestión que planteé? ¿Te parece que la gran dificultad de Brasil hoy es la construcción de juego? Mirá, en general no. Hoy realmente sí tuvimos algunas dificultades en la salida, y dándole al adversario incluso algunas recuperaciones peligrosas, casi enfrente de nuestra área. Y este no venía siendo un hecho que nos preocupara. Incluso con las opciones que siempre tuvimos. Hoy, nuestro cuadrado hoy nos dificultó un poco la salida. En algunos momentos. Bueno, es un hecho natural. Estas oscilaciones van a suceder. Vos mismo acabás de decir que este es un equipo en formación. Es algo que no podemos olvidar en ningún momento. Sí, tuvimos algunas dificultades en este partido que no veníamos teniendo. El nivel de Colombia en este momento es un poco diferente. Esto es natural. Vienen de 22 partidos invictos. Y bueno, esto tiene un peso grande. Pero nosotros estábamos 1-0 arriba cuando después vino una jugada que nos podría haber dado el segundo gol. Y bueno, ahí nos saca la posibilidad de una administración, quizá de otra manera, de lo que podría ser el resultado. Así que hay muchas cosas que tenemos que pensar y entender que sí, claro, hay que mejorar. Y por eso estamos trabajando en este sentido. En muchos aspectos, las cosas ya evolucionaron. Y sí, bueno, en algunos momentos sí podemos tener más dificultades. Pero bueno, esto es parte del proceso y es un hecho natural. Y nadie le huye. ¿Quién es la segunda fila, por favor? ¿Durival? Buenas noches. ¿Durival, buenas noches? Entonces, pasó lo que temía, perder un jugador que estaba amonestado, ¿no? Y que dijiste que no ibas a guardar a nadie. Esta es una decisión que, claro, tenías que tomar vos, ¿no? Pero bueno, pasó y vino y quedó afuera. Te quería preguntar, en estos pocos minutos en el vestuario, ¿pudiste hablar con él? ¿Cómo está? Porque sabe que no va a poder jugar y debe estar bastante molesto. ¿Y cómo estás pensando ahora armar el equipo sin uno de los principales jugadores? Bueno, son cosas que pasan, son cosas del partido. Era un partido muy importante y yo no podía guardar a nadie en un partido así. Nosotros queríamos el resultado. Empezamos muy bien el partido. Y aunque suene increíble, en la primera jugada, para mí, fue casual. Y terminamos ya, de hecho, con la primera tarjeta de Vinicius. Fue bastante raro todo lo que pasó. Pero bueno, yo hasta hace poco venía escuchando que Brasil tiene que aprender a jugar sin poderes protagonistas. Y bueno, quizás es el momento. Nos pasó que Vinicius quedó afuera ahora. Lamentablemente también nos pasó en un momento que habíamos perdido a Neymar. Y ahora no lo tenemos con nosotros por algún tiempo. Y bueno, tenemos que aprender que en determinados momentos puede pasar que no tengamos jugadores importantes en algunos partidos. Entonces, ahí van a tener que aparecer otros jugadores. Y me parece que este es el camino. Se viene un partido difícil contra Uruguay. Y Uruguay también sabe que va a tener un partido muy difícil contra Brasil. Dorival, Eduardo Gabardo de la Radio Gaúcha. Se tenés que poner en la balanza. ¿Estás más preocupado con las dificultades que hoy tuvo Brasil con el sector de la primera respuesta, por haber perdido a Vinicius para el partido contra Uruguay? ¿O estás más confiado considerando la expectativa que ya dijiste en esta entrevista que venía mejorando Brasil? Bueno, es un proceso. Yo les dije varias veces que no se queman etapas en el fútbol. No se va del punto A al punto F sin pasar por B, C, D, E, etc. El equipo va a oscilar y puede tener un partido como el que jugó contra Costa Rica, con buenos momentos también contra Paraguay, no tan buenos momentos contra Colombia. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas, por las capacidades que tenemos. Se espera que el equipo continúe creciendo y muchas veces hay comportamientos que son fundamentales también. Así, bueno, pasará que esto se va a dar con buenos momentos, malos momentos, vamos a oscilar. Y estas cosas se arreglan con entrenamientos y partidos. En esta secuencia vamos viendo los aciertos, los defectos, y a partir de allí podemos construir el equipo. Es un hecho natural en la formación de cualquier grupo de trabajo que tiene tan poco tiempo. Tuvimos muchos días buenísimos para prepararnos para estos partidos de un torneo tan importante. Pero bueno, esto no es suficiente para tener un equipo que ya pueda cumplir con todos los detalles que son necesarios y que impliquen no sufrir, ¿no? Bueno, esto va a ir pasando con el tiempo. Y sin duda la evolución va a ser muy clara con el paso de los partidos y del trabajo. Profesor, felicitaciones por el primer tiempo, el resultado de la clasificación que muchos dudaban y tu optimismo nos llevó a esta clasificación. Paqueta, ¿qué pasó con él? ¿Qué te pareció? Y después, te quería preguntar también, podría haber recibido la segunda amarilla, ¿no? Y después te quería preguntar, ¿te parece que en el segundo tiempo nos complicó mucho en el medio, Colombia, que nos creó muchas dificultades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, a ver, tuvimos complicaciones nosotros en la salida, ¿sí? En la salida de la pelota. Ellos adelantaron muy bien la marca y tienen un trabajo de un engranaje casi perfecto, ¿sí? Por el momento que están pasando. Ellos están pasando por una situación muy favorable, naturalmente construida con trabajo. Y es claro que esto es algo que tenemos que entender, ¿sí? El análisis sobre el equipo colombiano era justamente ese, ¿sí? Que este iba a ser un equipo que nos iba a causar muchas dificultades por el engranaje que ellos ya tienen de forma natural, ¿sí? Es un equipo que ya se conoce hace un tiempo. Y como dije, las repeticiones, entrenamientos y partidos es lo que los llevaron a un momento como este, ¿sí? Como nosotros también nos pasará en un futuro, sin duda. Para mí, Paquetá, hoy, yo lo saqué porque no venía haciendo todo lo que puede hacer, ¿sí? Como dije, estas oscilaciones suceden, y no solo con Paquetá, ¿sí? Pasa con otros jugadores también. Pero en el momento tenía que tomar la decisión y arriesgarnos a mejorar las cualidades del equipo en ese momento. Buenas noches, profesor Ruth Vivas para Hispánic Sports Media. Buenas noches, profesor Ruth Vivas para Hispánic Sports Media. ¿Vocés crees que el jugador 12 fue un estádio con 70 mil torcedores y casi 50 mil eran de Colombia? ¿Vocés crees que esa presión de los jugadores afectó al su equipo? Quizá no eran 50 mil, me parece que eran más, parecía que eran más. Pero bueno, realmente es una hinchada que hoy impresionó, que empujó al equipo colombiano en todo momento. Son jugadores que están acostumbrados a jugar grandes partidos, grandes clásicos, los nuestros también. Y para mí eso no es un problema, ¿sí? De hecho, el equipo rival jugó bien e hizo las cosas con naturalidad por el tiempo que hace que están juntos. Estos son detalles que a nosotros nos van a llegar, ¿sí? En la selección brasileña, pero tenemos muy poquito tiempo desde que armamos y empezamos a desarrollar este equipo. Y sin duda, bueno, en muchos partidos nos encontraremos con algunas dificultades por esas situaciones que siguen sucediendo. Pero bueno, quizá en el futuro podamos llegar a este nivel que está mostrando la selección colombiana. Y esto lo digo además de que tienen grandes jugadores, no solo una cuestión táctica, sino también sus cualidades. Acá, Moniqui Danelo de TNT Sports. Sobre la tarjeta de Vini, dijiste que fue muy extraño lo que pasó. Y además hubo otra jugada en la que el árbitro fue al bar a ver un posible penal sobre Vini y no lo dio. ¿Te parece que el traje tuvo interferencia en el resultado de hoy? No sé si interferencia, pero en ese momento hubiera sido 2 a 0. Y un 2 a 0 con la velocidad que tenemos nosotros, con el equipo que tenemos nosotros, independientemente de que todo no estuviera saliendo como queríamos en ese momento, una diferencia de 2 es muy diferente que un 1 a 0. Y después rápidamente llegó el empate. Entonces, para mí fue decisivo, porque incluso dentro del estadio, solo él y el VAR no vieron que esa infracción existió. Una vez más, Brasil fue muy perjudicado. Tenemos que ser muy realistas. Este es un hecho que sucedió. No fue nada que nosotros estuviéramos diciendo qué pasó, o creando, o inventando. Y en ese momento, si hubiéramos ampliado el marcador, el desarrollo del partido hubiera sido diferente, porque la selección de Colombia hubiera tenido que exponerse un poco más. Y con un desacierto en ese momento, incluso nosotros podríamos haber aprovechado una situación que sabemos como nadie cómo jugar, que es justamente con transiciones facilitadas por la velocidad y la técnica de nuestro equipo. Hola, buenas noches, Dorival. A pesar del arbitraje que perjudicó a Brasil, la realidad es que el próximo rival es Uruguay. Y como Colombia, con el equipo bastante listo, ¿no? Pero un partido contra Uruguay no es el típico que podría acelerar la madurez de este equipo, o si podría llevar a este equipo a otro nivel. Los desafíos van a suceder. Hoy estamos imaginando que jugar con Panamá podría ser tranquilo, fácil, simple. Bueno, no, tenemos que ser conscientes de que este es un torneo en el que va a haber dificultades siempre. Pero quiero que sepan que los rivales también nos respetan mucho, ¿sí? Que si no juegan al límite, es difícil ganarle a Brasil, ¿sí? Incluso en una tarde o noche, donde las cosas no salieron como nosotros esperábamos, igual así no nos ganaron, ¿eh? Y este es un hecho importante. Así que, bueno, tenemos potencial, tenemos calidad para que podamos salir de un momento como este, de un partido en el que quizá pasaron algunas cosas, para que, bueno, después, aquí, en los próximos días, podamos jugar un buen partido. Uruguay también está pasando por un gran momento. Y diría que Argentina, Uruguay, Colombia, y en este instante también Venezuela, son los equipos que más están destacando en el continente. Venezuela que viene creciendo mucho. Pero, bueno, la selección brasileña es la selección brasileña. Y yo no tengo dudas de que todo lo que pasó en estos tres partidos, hay muchas cosas que pueden mejorar. Vamos a tener algunas correcciones. Y las dificultades para los rivales van a ser tan grandes como las que nosotros tendremos contra Uruguay. Hola, Leandro Quesada, acá, ¿todo bien? Inglaterra y España, podemos decir que son dos grandes equipos, ¿verdad? Y Brasil hizo dos grandes partidos para mí. Tenés cinco días para entrenar al equipo. Tres, cuatro, cinco. Y si esto lo compararas con lo que encontramos hasta ahora, sí, esos equipos son mejores. Salvo por Colombia, que es un equipo bien armado. Paraguay no tiene tanta fuerza en la Copa América. Costa Rica, de hecho, quedó afuera y Costa Rica también quedó afuera. Entonces, ¿viste el tema de la evolución? Ahora tuviste más tiempo para entrenar. Más de lo que tuviste contra Inglaterra y contra España. Entonces, ¿la entrega era lo que vos esperabas o faltó algo? En términos de entrega, fue óptima la participación. Lo que sí se necesita es un equilibrio en los diferentes sectores, en los movimientos y en los comportamientos. Y todo esto lleva cierto tiempo. Esto no quiere decir que en los partidos contra Inglaterra y España no hayamos tenido también dificultades. Porque, bueno, nos enfrentamos a dos equipos que... Uno nos esperó varios días que se pudo preparar y descansar. Y la otra fue un partido de igual a igual. Ahí yo no vi ningún tipo de dificultad. De hecho, al contrario, fue un partido abierto. Y tuvimos la alegría del resultado. Bueno, me parece que la formación de un equipo atraviesa esas etapas. Principalmente cuando vas armando las cosas en secuencia. Y no me voy a meter ahora con la estructura total del equipo porque no puedo hacer eso. Porque, de hecho, yo estoy tratando de encontrar esa consistencia todavía. Y la idea es poder darles a mis jugadores una repetición para que se puedan acostumbrar a sus compañeros y con todo lo que estamos enseñando y lo que les estamos pidiendo. Así que, bueno, Leandro, estas oscilaciones para mí son naturales. Yo las veo con mucha naturalidad. Creo que en muchos aspectos la selección está evolucionando. En otros todavía nos falta un poquito. Tenemos algunas dificultades. Pero, bueno, podemos llegar a una evolución mayor. El nivel de concentración es muy bueno. La entrega en el trabajo, en el entrenamiento. Pero, bueno, ahora es cuestión de tiempo, ¿sí? Para poder hacer algunos ajustes. Y estas selecciones también pasaron por dificultades en el armado. Este es un armado nuevo. Estamos rehaciendo algunas cosas. Quizás la regularidad quizá no la encontremos. Pero yo no tengo duda de que vamos a poder jugar en un nivel más alto de lo que presentamos hoy. Tuvimos algunas cositas que fueron cruciales y hay jugadores muy importantes que quizá no tuvieron el rendimiento necesario. Y cuando esto pasa con determinada frecuencia, dentro de un partido es natural que se dé esta oscilación. Hola, Isabela Pagliari para Casa TV. Dorival, después del partido con Paraguay, pensábamos que Brasil iba a seguir mejorando, pero hoy fue el peor partido de Brasil en la Copa América. Entonces, ¿qué salió mal? Y después los cambios. A ver, al final del partido, cuando faltaban 10 minutos, hiciste cambios ofensivos. Entonces, ¿nos podrías explicar qué idea respaldó esto? ¿Por qué tardaste tanto en hacer los cambios? Bueno, Isabela, primero... Estábamos perdiendo el medio campo, ¿sí? Podría poner uno o dos atacantes más y ahí dejaría abierto todavía más un equipo que no estaba compacto y que no estaba encontrando los ajustes necesarios para, primero, tener una salida consistente. Y, segundo, para estar un poco más encima de los creadores del rival, digamos. Eso no estaba pasando. Y, bueno, también teníamos que encontrar el camino para el pase filtrado, ¿no? Salvo cuando nosotros cerrábamos en la salida. Y eso comprometió mucho la iniciación de nuestras jugadas. Y esas eran cosas que no venían pasando. No habíamos tenido ese tipo de errores en otras partidas. Así que yo tuve que reforzar la marca en el medio con jugadores un poquito más frescos, más enteros, para que pudiéramos tener, quizá, una disputa un poco más pareja. ¿Sí? Y, al final, cuando intentamos tener una estabilización un poquito mayor, ahí me podía arriesgar un poquito más. Si lo hubiera hecho antes, el cambio, quizá hubiéramos creado una situación incómoda porque, incluso, nos estaba faltando ese equilibrio necesario. Y otro día, he visto que pasara esto, de que un equipo pierda porque se abrió demasiado temprano y, como he visto, es innecesario, terminó sufriendo un gol. Entonces, cuando no tenés equilibrio en el equipo, tenés que tener un poquito más de calma y de cautela. Lo que pensé en aquel momento. Eso, para mí, eso fue lo que yo pensé en ese momento. Vamos a hacer la última pregunta. Quinta fila, por allá. Última pregunta, fila cinco. Buenos días, buenas noches. Carlos Menezes, de la Agencia F. Gostaría de una valoración del juego de Vinicius. Hola. La imagen fue muy distinta del juego contra Paraguay. La imagen fue muy distinta del partido contra Paraguay. Parece, de nuevo, muy marcado y un poco desesperado. Hoy estuvo muy marcado y un poco desesperado. Gracias. Bueno, Vinicius tenía la misma libertad de movimiento, pero se enfrentó a una marca muy difícil. Individualmente, los duelos fueron muy disputados y prevalecieron los duelos defensivos. Así como también nuestra saga central también prevaleció sobre los atacantes colombianos. De hecho, hubo mucha participación de sagueros en ambos equipos. Colombia tuvo más volumen de juego, más posición, pero en ningún momento trató de filtrar la pelota por nuestra última línea. Entonces, como respuesta a la pregunta anterior de Isabela, es esto justamente, ¿sí? Yo tenía que reforzar un poquito más nuestro medio campo para que, como mínimo, nos sintiéramos un poquito más protegidos sobre lo que podía llegar a crear el rival. Por adentro, al menos, no nos atacaron. Hubo jugadas de forcejeo, disputa, pelotas aéreas, por el volumen que tienen. También tuvieron mucho más control de lo que estaba pasando en el partido. Pero igualmente, nosotros tuvimos dos o tres buenas oportunidades en las que salimos en velocidad y con un poco más de suerte quizá hubiéramos podido definir la victoria o un segundo gol que nos podría haber dado la victoria en el final del partido.